Vístete y vete ya de mi vida A donde pensabas llegar, no hay salida Sabías antes de empezar que este río nunca iba al mar Tú sabías como yo que esta entrega era una mentira Pura mentira, es la que escondo en el morado de mi ojera Mentira, pura mentira Un falso abuelo en sol con falsa ala de seda Vístete y vete ya de mi cama Y yo jurando ser fiel Me da asco hasta mi piel Ella no lo merecía Tanto amor recibí Mentira, pura mentira Es la que escondo en el morado de mi ojera Mentira, pura mentira Un falso abuelo en sol con falsa ala de seda Mentira, pura, pura mentira Nada, no somos nada Abre tus ojos y no finges estar dormida Vístete y vete ya de mi vida A donde pensabas llegar No hay salida Sabías antes de empezar